Hola amigos, this is Oskrell, welcome back to The Mix. For this week I bring you a light set I did in my tour in South Africa. It was in ESP Club. What a crazy night in Johannesburg. Enjoy guys. Estás escuchando The Mix. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Chau. 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.